Abotaron el consulado y nos apagaron la cámara Vamos a la chaval, vamos a... Ah, la mirada parada... Mira, 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 mira... Esa paradaza... Un poquito de mierita me da, pero... Asco, miedo, que te pierdes... Asco, miedo, que te pierdes... Asquito... Estamos así, agujas... Agujota... A ver, agujas me llevan... Allá vamos a chapear nuestro bus... Nuestro bus allá, sí... Cuando llegue a Lima voy a poner mi cantina para... Háblame... Pul, habla, sacaría, pul, sacaría... No, sí, barba... Menosan 700 sonaritos acá... Barba... Mentira... Estamos muriéndonos de hambre... Estábamos, pero ya no... El cuarto ficho... ¡Fuerto ficho! ¡Fuerto ficho! ¡Fuera! ¡Ven la parada! ¡La parada! ¡La parada ficha, miren la parada... Miren estos carros de... ¡Miren estos carros del lujo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira uno carro! Es una parada del millón, es una parada de cheques, de los honores FULL CARRO FICHO, mira FULL CARRO FICHO FULL CARRO FICHO HASTA MOTO FICHA Anduayo, ¿dónde estás que no te veo? Vamos a ver el carro, el terminal Pasa, pasa, pasa Ya, ya se pago, ya se pago Ya subimos al terminal Bueno, antes de subir este lugar tienes que pagar unos 25 centavillos Pero... Como se ve muy bien volada Vamos a cancelar ahorita, vamos a ver ¿Cuándo es esta moneda? Viajas a todos lados Acá Está 25 centavillos No, de verdad Esta es la moneda de 25 centavillos A ver, ¿qué es tu moneda de 25 centavillos? A ver, trae trozos ¿Dónde vas a bajar? No quiere que le paguen No quiere que le paguen No quiere que le paguen 25 centavitos 25 centavillos 25 centavillos 25 centavillos Tómalo Tómalo Pero los dos paguen Apache manda al TPN Apache, corre, corre, corre Eh, corre, corre, corre Le pago a los 25 centavillos Wow, estos son puros buses nomás Serios, picho No nos murimos de hambre ¡Muérate de hambre en grado! ¡Muérate de hambre en grado! ¡Con Archie! ¡Con Archie, por la misma! Te agotamos acá ¡Ahí, a Arte! Es de un Arte esta Ay! La plata me pisa la plata Android Fliber ¿Por qué no viniste, weó? No, ya veo un cocierto weó Semanal Estamos quedando aquí Estamos quedando ahí Semanal ¡Muélon! Te apesa la plata Andrés de voz Esas monedas Esas monedas Amo esta moneda, la amo Más buses Más buses Asquito, acá la gasita la meten en vasito a 10 centavillos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Fiii Full motofitcher Sucpeche y precioso Tengo comida No puedo estar en serio, nada mas, androides Acá si te come androides El menú estaba a dos horas y medio, pero no es nada para nosotros No es nada Guarrrrrrr Eso era para grabar así paisaje Ahora vamos a pasar por el cementerio Ahorita Allá el cuarto, el cementerio 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 Acá están los muertos Acá llegarán los Big Bang Acá los Big Bang Acá los Big Bang El cementerio El cementerio es muy histórica Puedes entrar acá al cementerio de Avedo Es una céntrica prehistórica Y también turista Fue bien, chévere Mañana venimos al cementerio de Avedo No Oh ya, fuck yo baby Oh Vete a tener una buca Muy buenito ese cuadro Pero no se lo compara a Pistanueva Pistanueva es más serio Más cachinero Más comida fina Más tráfico Más motos Bicicletas Más choros Baja Pistanueva ¡Oh! No, ya, ya no sé qué sé Ahora es Avedo Avedo While Billy Pudre al lobo Fureanse ¡Grau! Negro, sigue remando celulares Si Acá en la... ¿Cuál es el viejo? ¿Chinen? ¿Chinen? No... Mucho Más al agua que vende tu corral ¡Abarra! Está estallado Estallado ¿Quieres que no hay algo bonito? ¡Dios mío! ¡Viva! Peppa, Peppa Quiero ir al estadio Quiero ir al estadio Quiero ir al estadio Vamos a ir al estadio para hacer la compra Gracias, definitivo Pese el libro, para que leas tu vas a tener ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Un guío, un guío, un guío! Eres una lacra, Fachi, te odio ¡No! ¡Eres un guío! ¡Que no era Eddy! ¡No es que era Eddy! ¡Vamos a ir otra vuelta al fuente! ¡Vamos a ir a la puente! ¡Mira la puente! ¡Mira la puente! ¡Sube la puente! ¡Encóca la entrada! ¡Vamos a ir arriba! ¡Oh! ¡Wooow! ¡Wooow! Androides, mira esa parada Esa es otra parada Androides, míralo bien Llegamos al aeropuerto Acá los aviones vuelan No se caen como en Perú Aviones serios Más aviones Más ordenados Más pirañas Más lacras Más asco ¡Bárbaro! ¡Mato por acá! ¡Bárbaro! ¡Hasta acá! ¡Bárbaro! 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 Se hicieron 90 días o noche Miren lo que hubo ¿Qué fue la batalla de Gros? ¿Qué fue la batalla de Gros? No, no fue la batalla de Gros Acá había una batalla de Peirar No fue eso, ahí no fue ¡Fue acá! Fue aquí Acá fue esa batalla de Gros ¿Qué fue la batalla de Gros? Aunque no lo crean El arroyo no quemó un jugador Aún sigue vivo Era mentira Era mentira que quemó esa suscrita Ahorita no estamos dirigiendo para el terminal Más carros ¡Un avión! ¡Un avión! No se puede hacer carros Más aviones Una Breaker Sí, yo soy Breaker Yo soy Breaker ¡Bárbar! Es una laca de los alivos ¡Bárbar como el Chivo! ¡Meh! ¡Meh! ¡Así! ¡Bogón! ¡Meh! ¡Meh! ¡Jajaja! ¡Bárbar como el Paraongas! ¡Bárbar como el Chivo! ¡Bárbar como el Chivo! ¡Bárbar como el Chivo! Ya este es el aeropuerto ¿Aeropuerto? El aeropuerto fue de Joaquín de Olmedo ¿Serio? Este es de Guayaquil Estamos en Guayaquil Mira, todos los carros pasan por atrás Aquí está la ficha ¡Muyapas! ¡Más patadas! ¡Vamos pues!